¿Qué es el voto popular? Exactamente, en la jornada del lunes tuvimos los ganadores, tanto el voto popular, el voto de la gente, como así también la elección del jurado. Este año por primera vez tuvimos jurados en el concurso fotográfico de la Dirección de Juventud, que estuvo integrado por Ignacio Terrile, Agustina Sigi y Facundo Correa. Pero en lo que tiene que ver al voto popular, el ganador fue Dani Dos Santos, que resultó ser un joven de 29 años de Villa Ancina, con una foto de su padre trabajando en la huerta, que recibió cerca de 950 reacciones, me gusta, en la página de Facebook. Y en segundo lugar, Tiago Díaz, de aquí de Tacuarembó, con tan solo 14 años, con una fotografía de un apicultor, con todo su equipo de trabajo y también con un cuadro repleto de miel. Y en el voto del jurado, justamente, el premio se fue para Cerro Travieso, una chica de aquella localidad que reflejó el trabajo de un trabajador rural, coleando una vaca dentro de un tubo para recibir la marca. Se trata de Daniela González, que fue la ganadora, según el jurado, según los aspectos técnicos, de color, foco, luz, que tuvo la fotografía. Y en segundo lugar, Cristian Méndez, de aquí, de Tacuarembó, con una foto de un trabajador de la metalúrgica, cortando probablemente un metal, con la chispa saliendo justamente de su máquina, de su sierra. Bueno, así que esos fueron los cuatro ganadores del concurso fotográfico que van a estar recibiendo 4.000 pesos los primeros premios de cada una de las categorías y 2.500 pesos aquellos que terminaban en el segundo lugar. Camilo, cambiando de tema, agosto, el mes de la juventud. Exactamente, agosto es el mes de la juventud, porque el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud y el 27 de agosto es el Día de los Jóvenes Rurales. Bueno, entonces, en ese sentido, como todos los años, la Intendencia, a través de la Dirección de Juventud, planifica actividades, ¿no? La idea es poder realizar nuevamente la condecoración, para decirlo de una manera, a nuestros jóvenes destacados del 2023. Ya le presentamos a nuestro señor Intendente justamente los postulantes, lo van a conocer en los próximos días, si así el profesor Wilson Esquerra lo entiende pertinente. También vamos a estar realizando actividades en lo que tiene que ver a la formación de nuestros jóvenes. Continuamos en ese proceso. Una de las problemáticas que tiene nuestra juventud es el acceso al empleo y, bueno, muchos de esos se lanzan hacia el emprendedurismo. Pero, claro, para ser emprendedora hay que estar formado, si no, se hace bastante difícil el camino. Y vamos a estar lanzando en los próximos días un nuevo curso, un nuevo taller de marketing digital para saber vender a través de las nuevas plataformas, para saber promocionar sus productos a través de las nuevas plataformas. Así que sobre eso tendrán novedades. Y también el deporte y el juego dirán presente en este mes de agosto, porque la idea es planificar con la Dirección de Deporte también algunas actividades. Y un nuevo campeonato de ajedrez para jóvenes que también lo estamos planificando para este mes de agosto. Camilo, ¿en la Dirección también están difundiendo sobre becas? Exactamente. Justamente gracias por la pregunta, Germán. Hasta el 30 de agosto, hasta el 31 de agosto, mejor dicho, tienen tiempo los jóvenes para presentarse, para postularse a las becas de la Fundación Chamangá. Son becas vocacionales donde le brindan a los jóvenes una totalidad de 11.000 pesos mensuales. Y bueno, lo que más tienen que demostrar los jóvenes en ese mundo de documentos que siempre solicitan las becas es tener una vocación por tal o cual carrera a través de una carta motivacional de puño y letra donde deben de expresarse y deben de hacer mención a cuáles van a ser las dificultades que van a tener para estudiar el próximo año y por qué consideren que esa carrera que han elegido va a ser su vocación y es su vocación. Pero para más información pueden pasar, pueden acercarse por la Dirección de Juventud. Estamos en la Casa Diosesana, en el anexo de la Calle Flores de la Intendencia Apartamental de Tacuarembó, en el primer piso desde las 12.30 y hasta las 18.30 y allí Cintia y quien les habla les vamos a estar brindando toda la información correspondiente. ¡Gracias!